Estamos agradecidos por el apoyo invitado al pueblo de Valle de Chalco a través del rescate de esta laguna, que es de suma importancia para esta y las futuras generaciones. Hermoso lugar, así como lo estamos viendo hermoso lugar, que gracias a la voluntad de usted, del gobierno del Estado de México y el trabajo coordinado, por fin se ha hecho una realidad. Que ahora nos toca entre todos, entre todos y que se escuche porque nosotros en los recorridos que hacemos, les encargamos a la gente que el gobierno viene y hace obras, pero a la gente, al ciudadano le toca cuidar esas obras para mantenerlas en buen estado. No tiene caso que limpiemos una avenida, que se limpien las coladeras, que se desasorben, si la basura a los 15 días al mes las va a volver a tener tapadas. Llega el primer aguacero y empiezan las inundaciones. Por eso decimos que la responsabilidad y la colaboración, ciudadanía y gobierno, es la que da los mejores resultados. Este parque será a partir de hoy un referente de entretenimiento y bienestar para las familias de la zona oriente del Estado de México y de la Ciudad de México. Este es uno de los seis parques de la ciencia que vamos a tener o que tenemos en el Estado de México como grandes espacios urbanos de recuperación para, primero que nada, mejorar el entorno urbano de distintas comunidades del Estado. Hoy estamos entregando el quinto parque de la ciencia, que es este parque de Valle de Chalco, que tiene que ver con el lago de México y las lagunas que de alguna manera alimentan. Primero como un área de recuperación de un espacio verde en esta zona, densamente poblada, ya lo platicaba el presidente municipal hace un momento, pues no nada más era polvo, sino el olor del agua y la contaminación que los líquidos aquí generaban hacía muy difícil el estar en esta zona y también para quienes habitan en esta región del Estado de México. Y nos da un gran gusto que el día de hoy estemos entregando este. Y gracias al municipio de Valle de Chalco porque es un trabajo en conjunto, como lo decía el presidente municipal, que ahora entregamos a las familias, sobre todo de esta zona, y que seguramente será de gran beneficio para esta región. Pues muchas gracias al presidente municipal y a todos los que hicieron parte de este proyecto. Y aquí, Rafa, la verdad es que ha hecho nuestro secretario de desarrollo urbano un extraordinario trabajo para impulsar estas obras. Y de verdad, ustedes lo podrán conocer en un momento más. Son obras que transforman la calidad de vida de las comunidades a las que impactan. Aquí hay alrededor, no me dejaré al presidente municipal mentir, más de 22 escuelas muy cerca de esta zona, que sin duda tendrá un impacto importante de beneficio para esta región. Y si vemos a los municipios de alrededor, pues más de un millón de personas cerca podrán estar haciendo uso y viniendo a visitar este espacio el día de hoy en Tereja. Muchas felicidades. Gracias.